¿Qué es la Unión Progreso y Democracia? Todos vosotros aquí lo corrobora, que hay un proyecto y hay un objetivo que estamos convencidos que vamos a conseguir el próximo domingo como es tener grupo parlamentario propio. Ha sido una campaña larga, ha sido una campaña en la que Unión Progreso y Democracia ha ido creciendo día a día. Al principio estábamos fuera del tablero y hoy estamos en el centro de ese tablero. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista trasladan cosas que Gorka Maneiro, nuestro candidato al Endakari, ha estado señalando día a día. Esta mañana en un debate en una radio me hablaban del entramado institucional, que creo que lo hemos dicho 500 veces, o de que a Orkullu ni a Stasi ni se le espera, que creo que lo hemos dicho otras 500 veces. Y la verdad daba la sensación de que no solo estaba ahí un pequeño gran partido como Unión Progreso y Democracia, sino que hemos sido capaces de sentar cierta cátedra. Lo cierto es que el próximo domingo Unión Progreso y Democracia va a tener grupo parlamentario y va a ser con toda seguridad la voz del constitucionalismo en Euskadi. Eso lo tenemos muy claro. Ha sido una campaña cuyo único perfil bajo para nosotros ha sido el económico. Ha sido una campaña tremendamente austera, pero que hemos recorrido todas las ciudades, todos los mercados y todos los pueblos de esta comunidad autónoma. Estamos orgullosos del trabajo realizado. Estamos convencidos, porque nos lo está diciendo la ciudadanía, de que este domingo vamos a tener grupo parlamentario. Y quisiera, por último, agradecer con toda sinceridad que este pequeño partido, pero con grandes ideas, ha sido capaz de estar ahí, generando cierta doctrina de lo que hay que hacer en política, con transparencia, con humildad, con mucho trabajo y fundamentalmente con una cosa que Gorka lo ha hecho y lo ha dicho cada día, sino con honradez, porque defendemos lo mismo tanto aquí como en Galicia con cualquier otro punto de España. Estamos efectivamente muy orgullosos de la campaña que hemos hecho. Estamos en el centro de la campaña, estamos en el centro de la opinión pública y estamos en el centro de las opiniones de prácticamente la totalidad de los partidos políticos. En los días en los que, en fin, no hemos tenido presencia mediática o la hemos tenido menos, ya se han ocupado otros supuestos líderes políticos de hablar de nosotros, con lo cual es evidente que están claramente preocupados porque vamos a tener un resultado espectacular el próximo domingo y vamos a conseguir grupo parlamentario. Y vamos a conseguir grupo parlamentario básicamente porque nos lo merecemos y porque la ciudadanía vasca se merece un partido político que llame a las cosas por su nombre, que diga la verdad a la gente y que defiende las mismas cosas siempre en todos los lugares, y no solamente en campaña, sino sobre todo antes. Y la gente ha visto lo que ha ocurrido y ha visto que efectivamente ha habido una serie de partidos políticos que nada más y nada menos proponen justo lo que no han hecho durante estos cuatro años y prometen justo efectivamente lo que no han hecho o dicen que han hecho todo aquello que efectivamente han traicionado. Nosotros hemos sido claros, tenemos una trayectoria de coherencia absoluta, ahí está nuestro trabajo en el Parlamento y eso la gente lo va a reconocer, lo ha reconocido, nos lo estará reconociendo todos los días por las calles y nos va a decir que efectivamente va a confiar en nosotros porque solo queda UPyD como referencia constitucionalista en el País Vasco, como partido inequívocamente nacional. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular ni están ni se les espera, han dejado pasar una oportunidad histórica y a día de hoy son cualquier cosa menos alternativa constitucionalista. Tenemos, por lo tanto, por un lado la amenaza del independentismo, que no la disimulan, y por otro lado tenemos estos partidos políticos que sin supuestamente ser nacionalistas, lo cierto es que se han comportado como si lo fueran durante estos cuatro años. Por lo tanto, estos partidos políticos que hablan ahora de algo así como moderar al nacionalismo, nosotros lo que tenemos que decirles claramente es que nosotros no queremos moderar al Partido Nacionalista Vasco ni hacerles la rosca para luego pactar con ellos, sino que lo que básicamente queremos es que no se salgan con la suya y para eso hace falta un partido político que representa claramente la alternativa constitucionalista, que habla sin complejos, que habla claro y que defiende los mismos principios en todos los lugares, todos los días del año. Un partido político, en definitiva, que no engaña a la gente, que no engaña a los ciudadanos y que dice siempre lo que piensa y que lo hace con mucho orgullo. Por lo tanto, para terminar, una gran campaña hemos realizado, estamos en el centro del debate político y vamos a obtener un gran resultado, vamos a obtener efectivamente el grupo parlamentario. Y nada más, más que efectivamente agradecer también a todos los medios de comunicación la cobertura que han realizado de nuestra actividad y creo que el domingo lo celebraremos, celebraremos unos grandes resultados y seguiremos trabajando, sobre todo eso, porque lo nuestro es seguir trabajando para la ciudadanía vasca.